¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! Nadie fuera Nadie fuera Nadie rampa Smoke para mini Ojo arriba Cusión metálica Cusión ya Punto, punto No, no planta No planta No sé dónde está el que falta No sé dónde está Caseta, caseta No le piquen Yo tengo caseta Olvídate de eso Tengo otra flash ¿Quieres? Te flaseo Tiene digle Tiene digle Sí, tiene digle Sí, tiene digle Vamos a avanzar, en silencio Acabas de tirar el humo, ¿no? Pues pégate a ese humo Pégate a la derecha del humo Vale Están ahí Están ahí Se lo han esperado, tío En radio, chavales Vale, voy para abajo Si entréis por main juntos Flash para main La meto yo ahora Vale Va, va, va Flash Un gemen Fuera Cuidado, close Está ahí, está ahí Arriba, otro Cuidado Un doble, está bien Mala Mala nuestra Se han esperado el puiseo después del humo, eh Salvan, dale Os voy en metal Sigue, sigue, tense Arriba, arriba, arriba Y en su base otro Atrás ya, atrás ya, atrás ya Atrás ya, atrás ya Asomamos, si no lo vemos atrás No hace falta que rusheéis deep, ¿sabéis? Me bajo No Pasó lobby, creo Puede ser Main Menta de na' Mala rajo vos Mala rajo vos Ha muerto bomba Paqueo, eh Un hall ¿Dónde? Hall Un hall y en punto uno Van a jugar muy táctico, habéis visto como nos estaban aguantando Un tío arriba y otro tío muy defensivo en su base, eh Me lo van a hacer muy táctico, eh Plaseo cuando queráis, yo os abréis Están arriba en silo Vale Plaseo y yo abriros, plaseo, acá hay vuestra espalda, acá hay vuestra espalda Tengo otra, seguid, seguid Tengo uno defensivo Va a entrar arriba, ¿no? Punto, chavales, no sé para ir Tengo uno de abajo ¿Tienes otra flash tipina? ¿Tiras? No tengo más Tienes boke fuera Vale, tira más la pared, les he jodido la pared con el molotov Por fuera En caja roja muy tocado, te pueden bajar, paps Vale Yo bajo el sniper Que lento son, tío Buenas Buenas Sigue aguantando, Tens, tranquilo Ojo fuera Yo sigo viendo el secret Yo bajo el sniper, Tens, acuérdate Por fuera Estáis bien posicionados, aguantad así, eh Uno conmigo Conmigo el secret Tranquilo, Tens, se deja primero a ellos Hay uno para ti Tengo ya Vale, voy para DJ ¿Puedo? ¿Puedes estar arriba? Una flash Una flash, claseo, eh Y salimos paps Una flash Tengo uno Un flash Un flash Un flash Me paseo si queréis Vale, mente cerro Pegáos a la derecha Derecha, eso es Dispaseo Una, dos Ya Bompa ¿Han bajado tensión o no? Si bien, creo que si, que han bajado en SICK SICK y uno aquí, bajo el sniper Vale, seguid en hall, trajo a vos y serra, no os separeis Que si Bueno, serra Una muerta, otra más bajo el sniper, y uno main ya Main y bajo el sniper, me matan Me matan Sniper ya Aguanta, mira tu sniper No, los dos Le doy la vuelta Le doy la vuelta Tira arriba Hola, hola, hola Hola, hola Si lo nada, Paps No, si lo nada Ahí afuera uno, afuera uno Pero si lo nada, si lo nada, ojo arriba chavales ¿Ajo tiene flash? Si, te tiro Se puede colar un sneaky secret Te recargo el humotense, te tiro el humogap Nadie Tengo flash, tranquilo Otra vez pegado Otra vez pegado Meto flash Explote la mia Y rampa, se ha colado secret uno Rampa ya tres ¿Dónde? Voy a tirar flash Flash izquierda ¿Dónde? Tilo, arriba Me mata Me mata Para de humos fuera No sabemos si se va a volver a colar un tío secreto o no Juegan como nosotros, pero con mucho fake ahí Tranquilo Tens, meto yo un molotov aquí Aguanta, tu no tiras nada Te flasheo cuando quieras Una No he escuchado nada Cuando explote, vale Tengo otra Tengo otra Tengo otra Tengo 10 de vida Entran ya Buena Último el Lurker Ojo por rampa Por bajo mi, pero main Main, 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 main Me mata Vale, no le pique, no le pique, no le pique Tres, dos, tres Tengo otra Creo que va a ser un contacto en rampa, vale Tens Tengo molotov y flash Lo mismo, solo tengo una flash, vale Voy a tirarte el molotov y luego la flash Cuando yo crea que es para estar por ahí Pau, si es rampa date la vuelta y ayúdanos, vale Si, ahí están disparando Vale, perfecto Entran, Jackets Vale ¿Qué pasa, Sigdet? Uno main, uno main Tienen mole Buena, buena, Serra Tienen rampa, tienen el control de rampa, Serra Humo abajo Si están afuera, digo en rampa ya También una rampa Hay que guardar, hay que guardar Cabe temu Cae metro, Rapida Entra Entra No me voy Uno Lagスト Caaza z-tagDo No le doy Juntos Cállate No voy con el morado Nada nada Rampa no vio nada Rampa no vio nada Tense esta abajo, eh Plaseo a otra rampa, cuidado Nada rampa Afuera uno Abajo uno Abajo Buena Tense Buena Tense Vale, yo tengo Dekon Buenisima Buenisima No quiero que vayan a bajar ahora Aguantan las partes Eso fue fuera Te quedo escondido Pueden cruzar ya si crees Cuidado No creo que bajen si crees Aguantan Grande de puerta Es arriba aparece Otro muerto Otro muerto Buenisima Buenisima Grande Rajobo Grande Ni una, va Ni una más No hace que ejecutan Rompe cristales ¿Puedes meter una flash? Apoya Metido en humo Rampa tensa No te pierdas Si supone No te pierdas Entra ya Se matan Cerran No te pierdas Metallica Metallica Vale, vale No abrí No abrí Ducto o Metallica Ducto o Metallica Tiro piñal Del gozo Lo ha metido en ductos Ductos Un daño Ductos Un daño Bájate Bájate Nades afuera Moquean Un daño Pozo de garage Puede ser rapido Roja Cuidado Coño Coño ¿Me bajo ya? Vamos a ser muy rapido Vamos para el secret Cerrado Muerto fuera Yo tengo abajo, tranquilos Haceros fuertes arriba, Pabbs, le tienes que ir arriba, ¿vale? Vale, 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 un segundo, un segundo Tengo un tipo aquí Puede entrar metal, Pabbs, miro caseta Ok, ok Voy para heaven Vale, mejor Atrás de mi, rampa Bajo sniper, bajo sniper creo Si, esta barba Yo tengo abajo ¿Te puedes subir tubo? No por main, si Yo tengo abajo, eh Aquí abajo, ¿es arriba o no? Porto main, arriba uno Abajo Abajo Plantan abajo Cuento Cuento En la lateral, bien ¿Y contigo? Tranquilo Deco, tranquilo Trajo vos, uno contra uno Gran Trajo vos, muy bien Bien, bien jugado, bien jugado Buena info, Tense, buena, buena Muy bien Vale, adiós ¿Estás solo, Tense? No veo, no entra Se ha podido colar a uno Ha entrado rampa ya ¿Vamos para sick dead o aguantamos? ¿Ves bloquean? Es malo, es malo, tengo one way Recuerdaos, cojan el control de rampa Y no bajan del tirón, ¿vale? Se te puede estar colando alguna A lo mejor bajo el nipper ahora Paps, por ejemplo ¿Sabes? No saben que estais los tres en rampa, eh Seguir para abajo, para abajo rampa Tranquilos, no va a haber nadie por ello Con el shift les sorprendéis Si que es con el shift No se esperan ahí Bueno, ahora sí, ahora toca Ahora toca Paseo, paseo Abro derecha Abro izquierda Ojo en el silo, ojo en el silo Silo, silo, silo Uno, de los silo Buenas Bien cerrado, buena Detrás, detrás tuyo Ahí, bien, ahí, bien Vale, muy bien, eh No saben dónde estaba, loco Al de silo nunca nos lo esperamos, Paps Si tienes a WP en el asilo Que ellos avancen Si se te abre, lo matas a placer ¿Sabes? Iba a anclar, deco No pensé que se hubiera uno ahí Rompe Rompe, ropeducto uno Pero no, creo que no se bajó Vamos, cerra, se supera Listo, abro Vamos, vamos, vamos Arriba de caseta Arriba de hot uno, arriba de caseta Arriba de caseta, arriba de caseta Arriba de caseta Arriba de caseta, voy a ir bajo el nipper Aguantad si podes Aguantad, aguantad Venga No mueras Estoy en heaven Hall No se movieron nadie Arriba de casetas para lo largo Lo sé, lo sé, tranquilos No se movió No se movió que lastima que buena era el asesino buen daño buen eco recuerda tener la de comer derecha y con la peña la derecha venta como acuera se pueden con la caja roja tengo otro sniper te dejo ahí paps vale estoy marcando yo apoyaos juntos vamos matarlo creo rampa matarlo está en minis minis no creo que voy a guardar atrás ganas vale vamos ahora voy con ustedes bajamos en silencio aguantar en silencio bajamos nos ha visto bajamos rapido 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 aguantar posiciones posiciones ya serra dj se van a guardar para bajo snipper guardar por secret vosotros que no os quiten las armas o subir tubos o algo vale van conmigo siglet para matar gente van conmigo siglet para matar gente vamos guardando el siglet también morimos puta de serra entra a la derecha para puntos no para 7 arriba y abajo arriba y abajo side y main está bien está bien me haría para intentarlo pero la paran bien la rapida eh esta en caja roja esta en hangar y uno debajo de heaven miro heaven juntos buena y esto es ahora va dj uno ya me mata a mi 1 2,50 de abajo vale rampa vamos Fijaos como jugaron ellos el clutch, no han jugado muy listos, habéis visto Vamos ahora, vamos ahora ¿Bajas tú con ellos? No te quedas fuera, vale, bajamos rápido Con las pipas Vamos, vamos, con las pipas en mano, chavales, que puedo estar una aquí abajo cerca Flasheo dobles y salimos por dobles, ¿vale? Flasheo yo aquí la buena, flasheo una Espera, espera, una, dos Entramos ahora detrás de la flashe, entramos, limpiada arriba, sigo Plantamos abajo Está mal plantada, ¿vale? Está plantada dentro del silo Si venís todos a DJ, a lo mejor la podemos pelear desde aquí, desde Deco no la veis, creo Vale, voy contigo, voy contigo Vale, miraos Secret, miraos la espalda Aguanta, aguanta Serra, apunta arriba Venid con nosotros, DJ, please, Norux, con nosotros Tranquilo Serra, nos abrimos los tres aquí, ¿vale? Secret uno ¿Me escucháis? Bueno, nos abrimos Serra, nos abrimos Nos abrimos, nos abrimos La puede fusar, nos han tirado un molde aquí Vamos ¿La ves tú en algún lado o no? No está ajustando Sí, lo ha matado A lo mejor no le da tiempo, eh Sí, lo tiene, creo Vamos Cabrón Serra, tenemos un DJ y un Molotov abajo Y dice, está plantada para nosotros, ¿y de dónde la vemos? Claro, abriendo la puerta Claro, pero había un Molotov abajo Ah, que no la podéis abrir Vale, vale, vale Va, 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 va Venga, vamos Vamos a ronda, vamos a ronda Oh, va detrás, espera Humo rápido fuera Para colar su Secret Se cura una Secret Se metió a Secret Vale, lo tengo, tranquilo Lo tengo Vale, vale, vale Vale, tenía otra más en Main, ¿vale? Yo creo que si tiramos la pared de humos fuera Y bajamos, y vamos todos hacia Rampa al Contact Vamos a matar al de Rampa Free Vamos a poder ganar abajo, ¿vale? Vale 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 Aguanta Serra, no te maten Aguanta Serra, no te maten Tiraos los humos ya, chavales, cuando queráis Pulis niqui Limpi gehört todas las esquinas, please Bajamos, bajamos Plaseo Plaseo y bajáis Bajáis, bajáis sin miedo Porco no me quedo en Rampa, ¿vale? Nada, DJ, tenso Yo tengo Rampa, ¿vale? Por favor Ayudarle al de... que planta, ¿vale? Uno en Metallica Uno en en... ectopo Cerra Pero... ¿Lillaga? ¿Serra? ¿Dónde, Serra? ¿Dónde? No, no lo he visto, no lo he visto En silo, en silo Abrid la puerta dos veces y matarlo ¿Buena? Venga, plantamos Yo tengo Rampa Me dobles ya Me he tocado, no plantes ahí No plantes ahí, planta en otro lado Aguanta, tranquilo, aguanta, tranquilo, rejabos Vale, mira a Deco Un grupo muerto, otro aquí Un grupo muerto Os pueden russear, acordaos O Rus fuera o dentro Creo que va a ser dentro, eh, Rus Me cuelo, me cuelo, iros para atrás si podéis Uno que se quede en Metallica, me he cuelado a Secret Vale, vale, genial Estás solo, Serra Uno solo en Metallica El resto muy pasivos Con calma, vale, o están haciendo un stack en rampa O están haciendo un stack arriba, yo lo limpio, vale Dos, uno Uno abajo, en oscuro Vale, ese es mío Vale, creo que es un stack en rampa Chavales, ¿podemos entrar arriba para limpiarlo todo? Sí, sí podemos, sí podemos Quedad arriba si podéis Quedadlo todo ¿Buena? Muerto el producto ¿Buena? ¿No se ven? ¿No os hais? No me caes, yo estoy Muerto ¿Buena? Vale, genial Plato para mini ¿Vale? ¿Está bien? Buena O en el humo de main De main o por ahí Por radio Yo estoy en mini Como dice el pack Yo estoy en main Radio No tiene laca, no tiene laca No, no, no la agarro Buenísima Estamos en la partida, ¿vale? Está bien Humo rápido fuera Pero no se pueden colar, creo No se cuela así, creo Ni se pone cerca del humo Muerto el que tú se va Vale, chullos La han comprado ¿Vale? ¿Sí o no? La han comprado Ya, vale Van a coger el arma Ya no la cogen Tranquilos La arma, tranquilos Vale, pues Yo tiraría a lo mejor La pared de humos fuera Y bajaría Sneaky Todos juntos Paso unos cover desde arriba Bajamos andando, ¿vale? Vale, meto mi humo Vamos a bajar andando Andar, andar Cuidado la palda Voy mirando la palda yo Uno mini Atrás Atrás, atrás, atrás de mí Meco, muerto Ahora, lo hacemos rápido ahora Entro por abajo por dobles Me meto molotov rampa Tengo ya, tengo yo outside Limpiar silo Tengo yo rampa Que no os vea el de rampa Hay uno weapon rampa ¿Podéis subir por el tubo? Subir juntos por el tubo Vale, plantar, plantar escondido Planta escondido Donde puedas No asomes Yo tengo aquí rampa Mira dobles Tengo ya ostens por mi vieja Que me matan Si asoma con los Tengo de collo He comuerto Queda el de open rampa Me ha visto No asomeis, no asomeis ya Cuando pulse, abrimos, ¿vale? O a tu cuenta me abro Tu cuenta me abro, tranqui Vale No te abras, tens No te abras Dos y tres Nada Se va a guardar el agua Muy buena, muy buena Buena ronda Buena ronda, loco Muy buena Loco, es que Rajobos escuchó un pasito Y dije Oh my god No, buen call, buen call No me enteré yo, eh No me enteré Si es que en la posición que estaba yo No tuve que asomar Pero digo, a lo mejor no me está apuntando aquí Pero yo creo que me vio la puntita del AK Cuando apunté a dobles, creo Puede ser Pienso que me vio Estoy ciego, ¿se puede colar secret? Bajamos rápido, eh A rush Bajamos a rush Sí, sí, por eso Bajamos, bajamos Va a arranjar tubo rampa Limpiamos todo Tubo ya, creo ¡Deko, deko! Y tubo Bueno, bueno Una de eco Calma ya ¿Podéis subiros tubos juntos? Subiros los tres Vamos, sin miedo Para atrás de tierra, Jobos, go Para arriba, para arriba Ya está Buena, dos contra dos Jugadla Hay una WP Sniper uno ya os va a asomar Con una WP Vale, genial, genial Sniper a WP, Pab, seguro Sí, no, no lo voy a picar Juego contigo en metal Ok, ok ¿Buena? ¿Buena? Vale Queda la WP Queda la WP Muy buena ronda Muy buenas balas Muy buenas balas Ha vuelto a guardar el AWP Están en bonus Vale, comprarán Vale, el AWP va a estar bajo el níper ¿De acuerdo? Tiramos los humos fuera Una, dos, ya Silencio ya aquí Silencio Vamos para la rampa Vamos para la rampa ya El tirón, eh No, uno mini En rampa lo he visto Bajar, bajar Bajar La WP bajo el níper Cuidado, ¿vale? Bajar Bajo el níper uno, sí Miro dobles, miro dobles No, no te cubro todavía Mirar deco, porfa uno Deco uno Yo tengo deco, tranquilo Tranquilo, tranquilo Deco Vale, vale Dobles, tence Otro Deco, otro Voy por tubo, voy por tubo Vale, otro debajo mía Rampa, no sabemos Y dobles Está jugando muy de cara Ese tío, Serrat Escóndete, ¿sabes? Súbete arriba No tienes por qué Cubrirle de cara Acúrate de lo que te he enseñado Yo antes, ¿sabes? Sí Va Estas no, ¿sabes, chavales? Vamos Pégate a la pared de izquierda Por ejemplo Vamos para la rampa Voy con ustedes Voy con ustedes Full Vale, abro, eh Aguanta Tirad un molo bajo el sniper Vale, vámonos Acercaos a ese molo Acercaos a ese molo En silencio Cuidado, tenéis que está muy abierto Os voy a flashear, ¿vale? Matáis y subís el sniper, ¿vale? Vale Flasheo, ya Una, debajo de heaven ¡Comer, comer! Vale, vale Vamos, vamos, vamos No tiene que haber nadie en heaven, eh Matar al debajo de heaven, chavales Bueno, subirse Me he echado ahí, en calceta ¿Bueno? Uno, metal, yo, uno, metal Metal Planto, penípetl Yo me quedo en heaven Main, 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 main Encima el molo Vale, vale, vale La WP Tuve uno, sale Muerto, otro main Metallica y main Metallica el último Dos contra uno No te abras por mi vieja Estoy dentro del salto Buena Que hace ese idiota así, loco El tipo está en la playa, loco Tira, tira yo, tira yo Creo que les hemos jodido la economía Voy a intentar colarme fuera, ¿vale? Darme un poco de margen ahora Vamos a hacer una estándar Meter los molos dentro Me he colado Uno, mini Tiene la puerta, lo hago yo, ¿eh? Otra vez Que no os maten, por favor Aguantad, aguantad Atrás Limpiar la espalda si podéis, please Juntos, juntos Pilla tu espalda y deja todo bendito Juntos, juntos Vale, pues podemos hacer Podemos hacer la de la mental Sí, pero que no os maten por atrás Vale, vete para ti spawn Y no creo que me pusen aquí ¿Estás en puerta? Sí Uno, cinco Vale Aguantad en hall Mirad la espalda, ¿eh? No hay rampa ya Rampa ya Uno se baja, ¿eh? Uno se baja Vale, pues para abajo el nipper, chavales Sin miedo Juntos para el nipper Vamos, tense, vamos Tense Para arriba, para arriba Te planto Tenéis uno caseta, ¿eh? Planta, ¿eh? Te cubro caseta yo Planta, titán Me tomo la caseta Tengo tubo Posicionate, ¿vale? Vale Tienes un humo, un humo caseta Y pégate ese humo Pégate ese humo Pégate ese humo Ponte detrás Pégate, pégate Eso es Tengo yo Tubo, Metallica y Main Ese es tuyo, tense Entra Escóndete, escóndete Te he cegado yo, tío ¡Aaah! ¿Cómo me da esa bala, tío? Me tenía que haber escondido, tío Me cago en mi puta madre, tío Qué rollo, tío Qué deseado yo, tío Venga, va, ánimo Venga, va, va Venga, va, va Venga, va, va Cerra, mira Vale, dos en sniper mirándome fuera ¿Vale? Vale Uno pegado, justo Va a haber uno aquí, étense Vamos a tirar la pared de humos Y vamos a bajar andando, ¿vale? Volveros en silencio En silencio, no corráis Volveros en silencio Fuera, tiramos Vamos a bajar andando, ¿vale? Bueno, nos vamos a pasar la pared de humo Yo creo Sí, lo haríamos Bajamos andando, bajamos andando En secret Atrás, atrás, cerca, atrás Vale Pasar de helo Flasheo bajo el nipper Abriros por la izquierda Por la izquierda Flasheo bajo el nipper Abriros a por ese... A matar abajo el nipper Uno secret Pasar de él Calma, calma No vayas tampoco galopeando ¿Quién me cubre secret? Lo voy a mirar yo Uno heaven apuntando arriba ¡Una flash a heaven! ¡Una flash a heaven! ¡Alguien! ¡Para flash! ¡Para flash! ¡Para flash! Matad a la WP Matadlo Abajo, bueno Muerto Trampa Trampa muerto Mipper muerto Otro culpo del tubo Muerto Tengo que entrar a plantar Cubridme Punto, 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 punto ¡Tubo, tubo! ¡Vamos! Buena ronda, buena ronda Muy bien Uff, al límite, loco Yo pillo caseta Meter los molotovs y aguantar, ¿vale? Pilla puerta de atrás Ojo en el humo, paps Yo lo veo, yo lo veo Ojo caseta, humo rampa Nadie te vi la caseta No me ha dado ni un tiro Grande, rojo Mírate esa posis, erra Esta es la que... Muerto, main Me he podado bajo el sniper Se van a poner nerviosos ¿Sniper o no? Muerto también Buena Vale, voy a jugarme la sniper yo Al contact, caseta y Metallica El resto, ¿vale? Vale, estoy en mini Estoy en mini Cuando digáis, abro Aguantad, cuando yo diga Aguantad, cuando yo diga Tranquilos Aguantad 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 Gracias.